Madrid, para, bueno, de alguna forma, limitar los movimientos de todos los ciudadanos de Madrid y de otros municipios de la comunidad. ¿Qué piensa, esta medida se ha tomado verdaderamente por motivos científicos o son por motivos políticos con el fin de asfixiar el motor de España y que esto, de alguna forma, beneficie en sus planes hacia esa destrucción del sistema del 78? Mire usted, yo creo que aquí han cometido errores todos, también las comunidades autónomas, pero el gobierno tiene la obligación de decir o explicar por qué hay que cerrar una ciudad de 100.000 habitantes si tiene 500 infectados por COVID y si tiene 100.000 habitantes y no se confina una ciudad si esa tiene 90.000. Pero además nos tiene que explicar por qué 500 sobre 100.000, porque Alemania, con muchos menos, toma decisiones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que con muchos menos de 500 se tomen decisiones respecto o de confinamiento o respecto de limitar la movilidad. La pregunta es ¿por qué 500? ¿Quién se lo ha inventado? ¿El señor Simón? ¿El ministro? ¿Qué gabinete de epidemiólogos o de especialistas en la materia asesoran en estos asuntos de vital importancia? ¿Qué es esto? Pero además, ¿por qué cuando dejó de existir el estado de alarma y durante el estado de alarma no se procuró una legislación específica para la desescalada que nos impidiera este ejercicio que vemos y que da hasta vergüenza? ¿Por qué no se legisló? ¿Por qué no se hizo una legislación específica si además se comprometieron para ello? Es algo absolutamente lamentable. Insisto, yo creo que la Comunidad de Madrid tenía que haber tomado decisiones antes. No es un problema de echar solo las culpas a uno. Pero lo que no puede ser, lo que es inconcebible, es que se sigan sin contabilizar los muertos que hemos tenido, que tengamos un señor que sale a dar cuenta, que dirige la estrategia en la lucha contra esta pandemia y que un día dijo que esos 13.000 muertos ya los apuntaría en algún momento y seguimos sin verlos por ningún lado. Pero ¿esto qué es? Nos tratan como si fuéramos niños. Y yo le digo a los oyentes que lo peor no es que nos traten como si fuéramos niños. Lo peor es que seamos niños. Aquí nos estamos jugando muchas cosas. Nos estamos jugando el futuro económico y el futuro de la salud de los españoles. Y nos estamos jugando el futuro político para España, permitiendo, por ejemplo, que un zopenco que se autodefine demócrata, cuando desciende de uno de los partidos más fascistas que ha producido España, que un miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, descendiente de golpistas en el 34, de golpistas en el 37, de golpistas hace unos años, nos se permita el lujo de llamarse demócrata y llamar fascistas a los demás. Pero ¿este de dónde ha salido? ¿Este de dónde ha salido? ¿Contra quién ha luchado? Pero ¿cómo es posible que este mequetrefe salga en todos los programas de televisión después de lo que hizo en el día de ayer insultando al rey? De forma absolutamente gratuita y con una presidenta del Parlamento que no solo no le llama al orden, sino que, a diferencia de lo que hizo con Cayetana Álvarez de Toledo, a este no lo retira esos insultos de diario de sesiones, pero sí lo que dijo Cayetana de Pablo Iglesias, que por cierto debe ser un hombre con muchas agallas. Yo creo que las heredó de su padre. Hasta es posible que las heredara de su abuelo paterno. Otro día hablaremos de su abuelo paterno. Pero mientras tanto, que siga con todas las agallas que tiene el señor Pablo Iglesias, que siga tocándose los puños de la camisa cuando habla, porque no sabe qué hacer con las manos, o se toque el cinto, o se toque la cintura, o se toque lo que le salga de las narices, perdón, del moño. Bueno, excepto una cosa, que no nos tome por idiotas. Que esa vocecita que le ha quedado ahora, desde que está en el gobierno, esa vocecita, ese decirle a los diputados, ustedes no gobernarán nunca, ya se dijo en tiempos pretéritos, y trajo muy malas consecuencias. Y si eso lo dice un admirador de dictadores, como los que él admira, mucho ojo con las palabras, porque son malas consejeras. Malas consejeras para el país, don José Luis. Muchísimas gracias por sus palabras, y esperamos verle la próxima semana, y que siga usted también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Pues se han escuchado...